La Biblia Como Dios no tiene a mí yo ando en el aire Tanto le ruego y le pido, ay hombre, siempre me manda mis males Adiós mi Alicia, Alicia adorada, yo la recuerdo en todas mis parrandas Adiós mi Alicia, Alicia querida, yo la recordaré toda la vida Como Dios en la tierra no tiene amigos Como Dios no tiene amigos a quien atienda Día que me mando el castigo, ay hombre, me llevo a mi compañera Día que me mando el castigo, ay hombre, me llevo a mi compañera Adiós mi Alicia, Alicia adorada, yo la recuerdo en todas mis parrandas Y aunque todo el mundo me quiere Mi Alicia moría solita Y a donde quiera cuando muere, ay hombre, toda la tierra es bendita Y aunque todo el mundo me quiere Mi Alicia moría solita Y a donde quiera cuando muere, ay hombre, toda la tierra es bendita Ya cuando el alma se acaba Se retira de este mundo Y en aquel sueño profundo, ay hombre, la vida se vuelve nada Juancho Polo tuvo una mujer que se llamó Alicia Dorada Que fue la mujer de Juancho Juancho Polo la tenía en Flores de María Y esa señora se enfermó Juancho Polo salió a buscar en medicina A la señora Alicia Dorada Y cuando regresó, él la encontró muerta Que fue la mujer de Juancho Allí hay un disco Donde dice Alicia Dorada Que fue la mujer de Juancho Cuando él regresó a su casa, encontró la casa vacía La niña Alicia Compañera de Juancho Polo, Valencia Él la estimaba mucho Él salió a su labor en su artesanía No se encontraba Cuando ella falleció Le dieron aviso Vino después ya sepultada a ella Vino, llegó a su casa Teniendo a los padres todavía vivos Se puso a llorar con ellos En vez que no vio, encontró a su señora No la vio Así fue la llegada de las Flores de María Después de eso Tomó su... Salió y compró Se puso a parrandear Y eso Y entonces se vino De allá de su residencia Llegó aquí al Campo Santo Entonces ahí compuso su canción Así fue el principio de su Alicia Yo conocí a Alicia Una muchacha muy bonita El pelo le llegaba aquí a la cintura Era clara bastante Era un poquito bajita De ahí él vino y se la llevó para Flores de María Y allá no regresó más Allá cuando murió El año creo que fue Juan Polo Cervantes fue uno de los grandes cultores de la música popular colombiana De los años 60 y 70 Y uno de los emblemas más representativos del género vallenato Este hombre sencillo Pequeño de cuerpo y grande de corazón Nació el 18 de diciembre de 1918 En Candelaria Corregimiento de San Antonio, Magdalena Juan Polo Meriño Aprendió a tocar sus primeros ritmos En un viejo acordeón de pistón Y si bien asistió a la escuela primaria Su verdadera vocación fue la música de su región La que utilizó para contar sus penas Y cantarle a las cosas cotidianas de su provincia En un lenguaje campesino Especialmente a pueblos y gentes del Magdalena Para mí fue un hombre maravilloso Una persona buena Nació en Caimán Se lo llevaron de edad de 9 años para Flores de María Parte de él era malabrigo, chengue Todos los pueblos lo querían a él Y él era como si había nacido en todos los pueblos de Caimán Y por ahí El papá de él tenía un acordeoncito chiquito Y cuando el papá de él se llevaba así y se retiraba Él cogía la... Me cuenta mi abuela La mamá de él Cogía el acordeoncito y... Y esto fue rápido para aprender Después cuando vio que el papá no lo dejaba manejarla Entonces salió a caminar por ahí Para aprender bien la música Le gustó mucho la música Comenzó a tocar el acordeon por ahí de... Jovencito por ahí de unos 17 años Pero era muy penoso Con un acordeoncito de esos de pistón Él era muy penoso Primeramente comenzó con los pistones esos Después el papá Como él tenía Unos animalitos, unas reces Él le chigió al papá que por qué no No le compraba un acordeon que no fuera de pistón De esos que le llamamos entonces moruno Entonces ya la primera mente que comenzó La vida del acordeon Cogió aquí para la Vía Chibol ¿Cuál es ese pajarillo que me cuenta en la montaña? ¿Cuál es ese pajarillo que canta en el amanecer? Oye a mis amigos que me alegra tanto el alma Oye a mis amigos que me da tanto placer Oye a mis amigos que me alegra tanto el alma Oye a mis amigos que me da tanto placer No, era un tipo muy inteligente Eso de él era de naturaleza Porque él la... Sí, él le hizo una canción a un tío mío Y una tía Pero terminemos el cuento Que le estaba diciendo ¿A qué se debe ese talento de...? No, talento yo no lo explico Porque era un tipo que era intelectual Porque no era un tipo estudiado Sino que las melodías Él las cogía así por naturaleza Cantar el sol al lucero A cualquiera cosa Enseguida él le hacía su... Sus barrandas, su paseo ¿Y las canciones le salían de una vez? Claro, enseguida, inmediatamente Cuando eso le regaló un tío mío una cordión Y ahí mismo enseguida le vino la... La melodía Se la trajo con puestique Y le hizo un hijo también Juan Chopolo Era un hombre enamorado Parrandero y caminante Que en cualquier lugar donde lo cogiera a la noche Pernoctaba para deleitar a amigos y desconocidos Con su don para la ejecución del acordeón Y su inmensa capacidad para improvisar versos en diferentes ritmos Vallenato, vallenato Lo que yo decía era un vallenato Vallenato era que podía... Uno estaba acostado a las 5 de la mañana Y recordaba con un tío guachopolo Y se paraba a tomar rompo que se paraba Porque se paraba Eso lo había dicho yo Solo hizo de un tío guachopolo conmigo varias veces Una vez me gusta Flores de María A visitarlo a este señor Y nos peguemos una rula Y a las 3 de la mañana Lo llamé Juancho Hay un tronco Vamos a levantarnos A parrandear A parrandear Con un acordeón nada más a parrandear No, él no era un tipo Cuando eso no era como ahora Que la gente tocaba en casetas Y se llenaban enseguida Cuando eso era lo que la persona Les quería regalar Que se llenaban los días Que si tanto Y no era igual la hora Que si hubiera sido como ahora La gente se hubiera llenado Porque yo No como hoy en día Que un músico gana Un millón Ocho millones Diez millones de pesos Juancho Polo no Juancho Polo vivía por tocar Y bebés ron Obvio Amanecía en Flores de María En Canoa no Cuando venía aquí Una peda y se acostaba Entonces cuando Se llegó el momento Aquel que ya Juancho Polo tocaba Comería a sus parrandas Con ustedes Con nosotros aquí Nosotros Y aquí Nos íbamos a buscar Flores de María Ya él Entonces sí tocaba Íbamos a buscar Flores de María Y venía Y nosotros Deje que llegáramos Enganchada A él la tocada Y nosotros A dala no Y beba él Y bebía él Y bebíamos nosotros Dale Dale Durábamos hasta Hasta ocho días Juancho Polo Valencia Fue en vida Un mito popular Que deambulaba De pueblo en pueblo De parranda en parranda De trago en trago Saboreando con sencillez Las mieles de la fama Pero al mismo tiempo Creando paseos Merengues Zones Puyas Y otros ritmos Grabados en más de diez discos Más de ciento cincuenta canciones Conjugadas con su agitada vida Hoy son parte de la leyenda Juancho tiene ganas De telepasear Juancho tiene ganas De telea Otro pueblo Uno de los grandes enigmas De Juancho Polo Valencia Fue su verdadero nombre Juan Polo Cervantes Yo una vez Fui por donde yo vivo Carrera veintiséis Con calle cuarenta y siete A buscar al señor Juancho Polo Para unas grabaciones Entonces En cuya casa Donde estaba el señor Juancho Polo Estaba un tío de él A pedido Cervantes Ya Entonces el señor me dijo Él no es Juancho Polo Valencia Él es Juancho Polo Cervantes ¿Por qué? No porque los tíos de él Cuando la época Del presidente Valencia Entonces él como que le gustaba Y todos lo pusieron Juancho Polo Valencia A él le encantó Inclusive Cuando él Mi persona Víctor Moreno Lo llevó a una notaría A firmar Ese disco El éxito La gloria de él La notaría Creo que primero Se está ahí Él se puso Juancho Polo Y yo Mi persona Víctor Moreno ¿Y tú por qué te pones Valencia? Si tú eres Cervantes Usted cállese la boca Déjeme Con esta mezcla De un apellido costeño Con un ocachaco Juancho Polo Valencia Fue ídolo En toda la costa caribe Así adquirió Gran notoriedad En toda Colombia El vallenato de Juancho Polo Era un vallenato Netamente Puro Parrandero Cuando aquí a Pibijay Se hacían las fiestas patronales En la plaza Cuando llegaba Juancho Polo Valencia Era tal Igual en aquella época Como si hubiese llegado El gobernador O de pronto El El presidente De la república Era un gran baluarte Que la gente Toda de Pibijay Decía Llegó Juancho Polo Y hasta las señoras Que me acuerdo yo Que mi abuelita Se cambiaba Se arreglaba Se ponía esos vestidos El también desaparecido Maestro Alejo Durán Fue su gran amigo Y el primer vallenato famoso Que interpretó Y grabó su obra maestra Alicia Adorado Como yo de la tierra No tiene amigo Como no tiene amigo Anda en el aire Como Dios de la tierra no tiene amigo Como no tiene amigo anda en el aire Tanto le pido y le pido, ay hombre Siempre me mandan mis males Tanto le pido y le pido, ay hombre Siempre me mandan mis males Aunque algunos insinuaron una rivalidad entre Juancho y Alejo Lo que existió en realidad según amigos de estos dos gigantes de la música Fue mutuo respeto y recíproca admiración El señor, que Dios lo tenga en paz de cáncer Al señor Alejo Durán Cogió el número de Alicia, ¿no? Entonces ha dicho el representante Pero ese número, ¿quién es? Se llama Juancho Polo Valencia, Alicia Dorada Pero entonces no, entonces dijo un tipo amigo mío Y dice, Carlos Vélez Dice, vea, yo voy a Fundación y me traigo a Juancho Polo Así fue, fueron y trajeron a Juancho Polo Yo no lo conocía Entonces Carlos Vélez lo trajo Le dieron el disco tropical 300, en esa época 300 pesos, 50 ventajos ya En ese año, para que él fuera a Santa Marta a buscar la cedula Entonces mi persona fue y lo llevó a la notaría para que él registrara Ya entiende, a Alicia Dorada Porque si no, no salía Porque dicen que le robaron Nunca le robaron al señor Juancho Polo Nunca le robaron A Alejo le dijo al señor Jaime Cabrera Esto no es mío, sino de Juancho Polo Valencia Y inclusive ese número, Juancho también se lo dio a Luis Enrique Martínez Y Luis Enrique Martínez no lo grabó Lo grabó a Alejo Y ese fue el éxito Porque Dios pone en el camino lo que ya tiene Lo que es el César Yo anoche, yo anoche estaba soñando Que me estaba despidiendo de esta vida Yo anoche, yo anoche estaba soñando Que me estaba despidiendo de esta vida Al célebre compositor magdalenense nunca le preocupó Que a él y su música no los clasificaran dentro de la élite vallenata Sin embargo, en su momento Planteó una controversia musical con el maestro Emiliano Zuleta Bueno, para Juancho Polo Valencia El provincianito significó De una pugna que existía entre los provincianos Y los de Magdalena Grande Del folclor de Magdalena Grande Entonces, en ese entonces En los provincianos Tenían un gallo Que se llamaba Emiliano Zuleta Que era el tipo que más El gallo mejor que ellos tenían allá en la región Entonces, aquí en Magdalena Existía el respeto de Magdalena Que se llamaba Juan Polo Valencia Y le hizo una canción Que se llamaba El provincianito A Emiliano Zuleta Para que Emiliano Zuleta se la contestara Y nunca se la contestó Otro tema que hizo famoso a Juancho Polo Fue lucero espiritual Que interpretado por afamados cantantes Se convirtió también en clásico de la música vallenata Lucero espiritual Lucero espiritual Eres más alto que el hombre Yo no sé a dónde te esconde En este mundo de historia Juan Polo Cervantes O Juancho Polo Valencia Como lo conoció Colombia entera Dejó una enorme herencia musical Que muchos años después de su muerte Ocurrida en Fundación Magdalena El 22 de julio de 1978 Sigue interpretándose en todas partes Y divirtiendo por igual A millones de apasionados De la música vallenata Regados en las diferentes regiones del país Cuando desapareció Juancho Polo Valencia Estábamos aquí en la puerta Estaba yo en la puerta Estaba de acá Mi pona Entonces me llamó una comadre mía Y me dice Amparo Acaba Acaba de fallecer Juancho Polo Valencia ¿Cómo va a hacer eso que Juancho Polo? Que Juancho Polo falleció Sí, coge Cogí yo el ¿Puedo seguir? Sí, sí ¿Y cogió el qué? Cogí yo el radio A donde estaban dando Las noticias de Juancho Polo Que había muerto Sí Bueno y yo Ay, usted sabe Mi familia Y que él nos estimaba A toda su familia Como nosotros le estimábamos a él El aporte cultural de Juancho Polo Valencia Si pudiéramos tener un cultómetro Diríamos así De pronto marcaría el tope Porque caramba Nos ha dejado mucha enseñanza Esto es una cosa que Que es original Esto no se la acaba nunca Bueno, para mí Aquí no hay una música como esa Pues por eso digo para mí No sé Yo no pongo otra música viviendo Si no la de Juancho Polo No me extraño Vamos a A renovar un poco de canción esa Para que Para que no se olvide Ya está bueno ya Muchos años ya está ya Quierta esa música Este año voy a grabar una De un play para que Para que los amigos especiales Vuelven y recuerden Es importante Con tanta tristeza y con tanto dolor Que le cantó tan bonito a mi madre Con tanta tristeza y con tanto dolor